Existen ciertas limitaciones, pero no es exclusivo de una orientación o no, más bien se realiza un cuestionario en particular previo a la donación en una pequeña entrevista que se hace por las personas encargadas de estos centros de donación o de transfusiones y en base a los criterios que se realizan o que se suman dentro de este cuestionario se puede estimar si son pacientes que cumplen con los requisitos o no. Entonces, anteriormente en la norma oficial mexicana sí existía un párrafo donde se limitaba aceptar donaciones de personas con este tema en particular. Sin embargo, con el paso del tiempo, si bien sí se consideran como personas con un mayor riesgo de adquirir cierto tipo de enfermedades, infecciones, hepatitis C, principalmente VIH, y no precisamente porque lo sean, sino porque históricamente fue de esta forma en la que lamentablemente se empezó a conocer, se empezó a saber un poco más de este tipo de enfermedades que, si son transfundidas a pacientes vulnerables, pues pudiera causar un problema muy importante de deterioro de salud en el mismo. Entonces, históricamente fue precisamente por este medio que se conoció o se aignó el virus de VIH, por ejemplo, por darte... Gracias.